Han venido a visitar a nuestra reina de Los Ángeles, patrona de Costa Rica, esta noche. Continuamos disfrutando entonces de la música del dúo 2, ahora con el tema Una Mujer. Un aplauso para ellos, por favor, para que sigamos poniéndole calor a esta noche de viernes. Gracias, gracias. Seamos siguientes de esta manera. La mujer que amamos es ojalá, con el que se llama ese mujer. Esa mujer que no está de su forma, como un niño que no sabe arder. La pasión que anima y viola, que comienza a ser niega a perder. Una mujer que no sabe arder, no merece llamarse mujer. Una mujer que desee, soñaba con que estaría de ti. De ganarse al amor, con ferencia y cuando, para ser una mujer. La mujer que amamos es ojalá, con el que se llama ese mujer. Esa mujer que no está de su forma, como un niño que no sabe arder. De ganarse al que no me acerco a la vida, ahora mi alma te oye, me arrasqué. Puesto que una mujer que no sabe querer, no merece llamarse mujer. De ganarse al amor, con ferencia y cuando, para ser una mujer. De ganarse al amor, con ferencia y cuando, para ser una mujer. De ganarse al amor, con ferencia y cuando, para ser una mujer. ¡Bravo! Gracias, gracias ¡Me gustó!